Estas escuchando a DJ Rafael Herrera 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 Vas a saber, bbab, sacra pues y crítico pa ll quedaros Vas a saber, pásame, Vincent plz Femin,께 M-Haz capabilities Vas a saber, hacia saber, hacia saber, hacia saber Vas a saber, hasta la luz Y crítico pa ll Forwardas Tú no sabes, hacia saber, hacia saber, hacia la luz Vas a saber, hacia saber, hacia saber, hacia saber Sab challenged. Femin, ferin, ferin. Corra, corra. Trey, taly, taly. Tengo con las manos manos a los lados, como el namo, Yo me sigo con los ojos chiquiticos y volando, marido Sassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassass Tu no es así, sasabi, 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 sas Sal de la regadera, justo no estás perdido Vamos a la gozadera, quiero ser tu destino Tírales de pa' afuera, empégame conmigo La rumba está re buena, ven a gozar conmigo Sal de la regadera, justo no estás perdido Vamos a la gozadera, quiero ser tu destino Tírales de pa' afuera, empégame conmigo La rumba está re buena, ven a gozar conmigo Y viéndote, gozándote, gozándote Soñándote, deseándote, besándote Y viéndote, gozándote, bebiéndote Comírate, comírate Comírate, comírate Claro que sí Sí, 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 sí Comírate, comírate Cúñate 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 альная ab associates Cúñate Cúñate ścią A B Cúñate Cúñate B B Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3... Estás escuchando a DJ Rafael Herrera. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.